Es un error que con el tiempo pagarás, desnudo estoy sin ti. Siento dolor cuando te veo dudar, perdida sin razón. Aquí estoy, si tú lo quieres para ti, que poco importa ya, reventarás, controla todo alrededor, no pierdas lo mejor. guitar solo Compate conmigo, no seas mi enemigo, el tiempo contado si no cambias de camino. Compate conmigo, no seas mi enemigo, el tiempo contado si no cambias de camino. Compate conmigo, no seas mi enemigo, el tiempo contado si no cambias de camino. Compate conmigo, no seas mi enemigo, el tiempo contado si no cambias de camino. Compate conmigo, no seas mi enemigo, el tiempo contado si no cambias de camino. Compate conmigo, el tiempo contado si no cambias de camino. Compate conmigo, no seas mi enemigo, el tiempo contado si no cambias de camino. Gracias.